Música Hola que tal chicos, como están? Teníamos tiempo ya sin vernos, super, super, mucho tiempo ya sin actualizar tan bien contenido en el canal Y bueno, eso había sido por distintas razones Una era por razón tiempo, el motivo del tiempo había sido muy difícil de verdad Se me había hecho demasiado complicado Y creo que la razón también más importante Era que ya no estoy viviendo en Venezuela Ya no estoy viviendo en Venezuela Y estoy tratando de establecerme en un país nuevo Estoy tratando de acomodar todo en un país nuevo Todo el mundo sabe la realidad que se está viviendo en Venezuela Y lo que está pasando allá, no se puede trabajar bien Bueno, yo creo que no se puede hacer nada bien en Venezuela Entonces debido a esa situación yo decidí emigrar Emigrar con mi pareja, con mi novia Y nos fuimos de Venezuela porque todo estaba de verdad colapsado Era una frustración tan grande que uno sentía en Venezuela Y nada, tenías las ganas de trabajar, tenías las ganas de hacer todo, de echar pa'lante De salir adelante Y hicieras lo que hicieras, nada funciona Nada, en estos momentos Lamentablemente cualquier cosa que tú emprendas en Venezuela Es pérdida de tiempo No sirve Es pérdida de dinero Cualquier cosa que tú emprendas se convierte en frustración A largo, a corto, a cualquier tipo de plazo Entonces muchos me estaban preguntando por las redes que había pasado con el programa Que ha pasado con los directos que estaba haciendo Que ha pasado con el canal Y bueno, estoy haciendo este video para actualizarlos un poco Para hacerles un update de todo lo que va a pasar Y de todo lo que sucedió Y por qué se detuvo todo Entonces bueno, espero que se queden aquí conmigo Voy a tratar de ser lo más breve posible Y les voy a explicar un poco también Qué estoy haciendo Cuáles son los planes nuevos Y bueno, espero que se queden y se vacilen el video un poco Chicos, el 11 de mayo El 11 de mayo salí yo de Venezuela Salí yo de Venezuela Decidí tomar este otro rumbo Dejando a mi familia Dejando a la gente que tanto amo Que tanto quiero Mis compañeros de trabajo Gente súper profesional Dejando todo Dejando un buen empleo Nada, cosas que me había costado bastante obtener Y cosas que tuve que dejar Porque obviamente ya Antes lo mencioné Motivos económicos Situación país Y son cosas que tuve que dejar Que me duele mucho Haberlas dejado Pero La cosa es así Si no las dejaba De verdad no me iba a quedar Pudriéndome ahí Perdiendo mi juventud Y las fuerzas Y los guaramos Que tiene uno ahorita Cuando estás joven No son los mismos A cuando estés viejo Entonces Nada, decidí salir de Venezuela Y estoy viviendo en Lima En Lima, Perú Mi agradecimiento No puede ser mayor Para todo el gobierno Y también la gente Ese calor que nos han brindado Acá en Lima, Perú Esa amabilidad Esa hospitalidad De verdad que ha sido Impresionante Desde el día uno Acá Este ¿A qué me estoy dedicando acá? Igual Muchos Muchos De mis allegados Sabían que yo Escribía para otras Publicaciones Para otras páginas Sobre videojuegos Y hacía trabajo freelance Igual Fuera Del país Acá en Lima Estoy trabajando Con una empresa También de videojuegos Llamada Arcadia Retail Les voy a dejar Acá abajo El link del canal Estoy llevando También Esa parte Estoy llevando Lo que es la parte audiovisual De ellos Estoy llevando Su canal de YouTube Estamos trabajando En redes Con ellos Pero Este Para los que No saben A veces les da miedo También emigrar De su país Y Y No sabían Como saben Con qué van Con qué van a trabajar Muchos no quieren llegar A hacer cosas Había mucha gente Que decía No, yo no me voy A ir de mesonero Yo no me voy A ir a hacer de esto Yo no voy a ir A limpiarle a nadie Y yo les digo Que Si tienen Ciertas habilidades Pueden conseguir trabajo De manera Más Más sencilla Entonces Yo utilicé Todos los conocimientos Que yo tenía Acá Todo lo que aprendí En Venezuela Y lo que aprendí En mi vida En la universidad En todo Todo lo que aprendí Lo utilicé Y resulta que Empecé a buscar En algo que yo sabía Hacer muy bien Que era la parte Audiovisual Y las redes sociales Del marketing digital Llevar redes sociales Llevar Este Canales de YouTube Cuentas de Instagram Acá en Lima, Perú Este Gracias a Dios Han sido muy receptivos En ese aspecto Y bueno Poco a poco Poco a poco Salí como se dice A patear la calle Salí a patear la calle Y empezamos a buscar Mi novia Ustedes la han visto Acá en el canal Ella también Es comunicadora Y Salimos igual Salimos en la En la búsqueda De muchas De De eso A trabajar Con nuestro conocimiento Con las cosas Que hayamos aprendido Y nos fue Realmente Nos está yendo bien Tenemos poco tiempo acá Vamos para cinco meses Pero realmente Nos está yendo Muy bien Ya de un tiempo Para acá Empecé a buscar también Lo que era edición Empecé a trabajar En todo Lo que yo sabía hacer Empecé a ofrecer Todos Mis servicios Y no saben La cantidad De trabajos Que he hecho En edición De audio De video Este Grabación De voiceover Todo 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 Parece que he trabajado Todo lo que no había Trabajado en Venezuela Es algo muy loco Porque Pensé que iba a haber Poco trabajo de eso Y hay mucho Hay mucho 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 Mucha gente Que viene a hacer proyectos Al no haber Ese problema Esos problemas económicos Como los hay en Venezuela Este El país va Hacia adelante Y la gente va avanzando Van trabajando Entonces No se pierde tanto Tiempo La gente no pierde Tanto el tiempo Tiempo porque No están preocupados En una guerra Contra un gobierno O una guerra Para matarse entre ellos O Lamentablemente La gente no pierde Días Haciendo una cola Para comprar Nada A menos que Bueno aquí si Para comprar una entrada Para un juego de fútbol Pero eso es algo Muy diferente Pero Este Esa Quizás Esa estabilidad Que me dio El país Me ayudó A salir Mucho adelante Y sé que esto Quizás va a ayudar A mucha otra gente Que quiera Salir de su país Sé que este es un canal De videojuegos Que me estoy desviando Del tema Pero quiero que también sepan Porque mucha gente Me pregunto Ya no estoy viviendo En Venezuela En conclusión Ya no estoy viviendo En Venezuela Estoy viviendo en Lima Perú Y Estoy trabajando Audiovisuales Estoy trabajando Audiovisuales Estos conseguí también Un trabajo acá Un trabajo muy bueno Muy muy bueno Que me ha dado Mucha satisfacción Con un empresario Peruano Un empresario Muy exitoso Muy exitoso acá Este En Lima Y también conseguí Trabajo con él En la parte audiovisual En sus empresas Y Me ha ido bien Me ha ido bien Realmente me está yendo Muy bien Quiero que sepan Que estoy bien Para los que me preguntan Por Twitter Me escriben por el privado Me escriben por Facebook Todo ha estado Todo ha estado Muy chévere Ahora vamos Al punto Que a lo mejor Les importe a todos ¿Qué pasó Con el programa de radio Con Vicio Gamer? ¿Qué pasó con Vicio Gamer? Bueno chicos Con Vicio Gamer Yo siempre he estado agradecido Con la gente De la emisora Con Digital FM Con mi jefe John Fabio Bermúdez Con Alberto López Con toda la gente Que me ha apoyado Siempre con el programa Nunca les voy a dejar De agradecer Todo lo que me enseñaron Y todo lo que aprendí En la radio La gente que me escribe Que si el programa Ya no está al aire El programa sigue al aire El programa sigue al aire ¿Qué sucede? Que a veces he tenido problemas Porque cuando tú Te vas de tu país Y vas a establecerte en otro Tienes que retomar otra vez El ritmo Y entre tantos trabajos Y entre tantas otras actividades Que he tenido que hacer Se me ha hecho complicado Poder grabar Porque el programa Sale grabado El programa sale grabado Entonces yo tengo que grabar El programa sale grabado Y tengo que grabar En mi casa Y hay veces Que no me ha dado tiempo Pero estoy Estoy acomodando Todo eso Y estoy trabajando Sobre todo eso El programa sigue al aire Los domingos A las Este Siete A las Seis de la tarde Perdón Seis de la tarde En Venezuela Siete de la noche En Perú Y creo que a las ocho En Argentina Algo así Pero es a las siete de la noche En Perú www.rayodigital.fm Les voy a dejar también Aquí en la descripción El link De todo eso Pero bueno El programa sigue al aire Sigue al aire Seguimos informando Sobre videojuegos Yo sigo trabajando Con videojuegos Les dije que trabajaba Para Arcadia Retail También Una empresa peruana De videojuegos Donde también Me está yendo muy chévere Ahí soy como director De la parte audiovisual De ellos De todo lo que se está haciendo En ese canal Se hace conteos Se hacen análisis Este Hay de todo Hay realmente de todo Y bueno Sigo conectado al mundo De los videojuegos Me han preguntado Por los directos Y eso es igual Sé que he tenido El canal en stop Pero Es por eso Que les digo Porque Ahora son responsabilidades Nuevas Ahora es una casa nueva Es pagar alquiler Es algo Es algo nuevo Es algo nuevo En un país Que tú desconoces La economía Entonces He ido como poco a poco He ido poco a poco Y espero que Que lo entiendan Ahora Voy a retomar El canal Voy a retomar El canal Y nada Les voy a Les voy a seguir Haciendo updates Quizás voy a Incluir también Más vlogs En el canal De lo que estoy haciendo Y de algunas cosas Que estoy haciendo Pero siempre va a estar Basado En videojuegos Siempre va a estar Basado en videojuegos Voy a seguir Haciendo los gameplays Voy a seguir Subiendo contenido Lo que sí les pido Es que Bueno Tengan un poco De paciencia Porque He estado adaptándome A todo este tren A todo este tren Por ejemplo Todos los jueves Y los viernes Tengo que viajar Por lo menos Hoy Bueno Hoy es viernes Y tuve que viajar Mi agenda ha cambiado Mi agenda ha cambiado Por completo Entonces Les quería hacer Esa actualización Ese update De todas las cosas Que estoy haciendo Quiero que sepan Que estoy bien Que me está yendo bien No ha sido fácil No ha sido nada fácil Pero bueno Ningún sacrificio Es fácil Por eso son sacrificios Es algo más Difícil Siempre es algo difícil Con respecto A las preguntas Que me habían hecho Que si voy a seguir Con el programa de radio Sí Yo voy a seguir Con el programa de radio Lo que pasa era que Debido a la citación De Venezuela también Se me complicaba A veces hablar De videojuegos Se me complicaba Hablar de videojuegos Cuando estaban Quemando las calles Cuando la gente Estaba pasando Hambre Dificultad Habían Mataban Asesinaban estudiantes El gobierno Asesinaba estudiantes Y Realmente era una mierda A veces era una mierda Hablar de videojuegos Salir los domingos Hablar de videojuegos Era muy difícil Para mí Era muy difícil Para mí Me daba Yo me sentía irresponsable Me provocaba Abrir los micrófonos Y gritar Todo lo que sentía Pero También iba a dejar Sin trabajo Mucha gente Que se paraba Todos los días A trabajar Y que necesitaba Esa chamba En la radio Todos conocen La situación de Venezuela Y lo que pasa Con los medios De comunicación Entonces Era algo Realmente complicado Era frustrante Yo creo que la palabra De mis últimos dos años En Venezuela Es esa Si hay una palabra Que define ese tiempo En Venezuela Esos últimos dos años Sería frustración Porque había tanta gente buena Tanta gente talentosa Este En el país Y Gente súper inteligente Preparada Que quería Ir hacia adelante Fuerte Y nada No Hicieras lo que hicieras Hicieras lo que hicieras No podías Tenías que tener Cuatro o cinco trabajos Para poder Comer decentemente Y La vida no va Solamente De hacer mercado O de comer Entonces El programa Va a seguir El programa Si va a seguir Pero Con Lo va a ser grabado Ya no va a ser en vivo Les prometo Que vamos a tener Buenas entrevistas Les prometo Que tampoco Voy a abandonarlos Por ese lado Hasta donde Hasta donde Yo pueda Hasta donde sea Mi alcance Voy a tratar De estar con ustedes A menos que pase Algo Algo Muy diferente En mi vida Un cambio muy fuerte Donde no pueda grabar más Y les diga Miren Chicos No voy a poder De verdad Seguir Porque Por X o por Y Motivo Razón Pero por los momentos Voy a estar con ustedes Voy a seguir con ustedes La voy a estar La vamos a estar La vamos a seguir pasando bien Prometo recuperar Los directos Que me han escrito bastante Y yo sé que mis directos No eran masivos Ni nada Porque no hice tampoco muchos Pero cuando los empecé a hacer La pasé genial Hubo mucha gente nueva Que se suscribió al canal Y que todavía me escribe Y me dice ¿Qué ha pasado con los directos? Vicio ¿Qué pasó? Porque ya no estás haciendo directos Y bueno Para eso es este video El motivo es que Ya no estoy en Venezuela Pero les prometo Que voy a actualizarme Y voy a volver al ruedo Voy a seguir trabajando Porque de verdad Que yo amo los videojuegos Y es algo importante En mi vida Y voy a seguir Haciéndoles Compañía Con los directos El programa de radio Sigue Y el canal también Este canal Que tanto le he dedicado Que tanto Me he divertido Va a seguir también Y pero voy a colocar También algunas otras cosas De lo que estoy haciendo Un poquito de mis vlogs Un poquito De las actividades Que hago Si le sirve a alguien Si le sirve de ayuda A alguien Si tienen alguna pregunta Sobre como también Emigrar y salir del país Y bueno También como Hice para Mis peripecias Para encontrar trabajo Y estar Cómodo Y estar Y estar bien De verdad que me alegra Volver a Volver a grabar Creo que ya estoy En un momento Donde puedo Volver a grabar Donde puedo Administrar mi tiempo Y estar tranquilo Porque eso era Una de las cosas Que antes Me molestaba mucho O era lo que me causaba Mayor incomodidad Pero ya no Entonces chicos Espero que Haya quedado claro Haya quedado claro Todos los puntos Todo lo que vamos A seguir haciendo Sigo trabajando Con los videojuegos Sigo trabajando En el mundo De los videojuegos Sigo haciendo Prensa De videojuegos Quiero que sepan eso También voy a enseñar Un poco De algunos eventos Voy a ir a algunos eventos Acá que me han invitado Acá en Lima Fíjense que estoy nuevo Y ya me han invitado A muchos eventos Hace muchísimos eventos La movida del gaming Acá está fuerte Y voy a tratar De retratar Y de llevarles Un poco De todas esas cosas De todas formas También en el canal De Arcadia Retail Están subidas Muchos Hay muchas cosas También de acá Y de actividades Que se han hecho Acá Que he cubierto Entonces Era más que todo Para eso Si tienen alguna pregunta Alguna duda Todo déjenlo En la caja De comentarios Y yo con gusto Se los voy a responder A lo mejor Alguna segunda parte Una tercera parte Una cuarta parte De este video Y bueno Gracias a todos Por sus buenos deseos Gracias de verdad Que siempre han estado Pendiente Que me han escrito Sus mensajes De verdad Que han sido Los mejores Preguntando Miran cuando vuelven Porque el canal Ya no está subiendo videos Porque no haces esto Porque no haces aquello Pero me sorprende Que me han escrito Bastante Por los directos Y prometo Retomar esos directos Que eran tan cool Porque Quizás no eran De los últimos juegos Pero eran Directos retro Que hacíamos En días especiales En días de lanzamiento Y la pasábamos Genial La pasábamos genial Y prometo Retomar Aunque sea Aunque sea Una vez por semana O dos veces por semana Uno que otro Directo De verdad que sí Pero bueno chicos Espero Que La hayan pasado bien Escuchando Aquí Mis Mis cosas Mis cosas Y espero Que la sigan pasando bien Yo la estoy pasando bien Y Los extraño muchísimo Y Voy a estar de vuelta Muy pronto Ya voy a empezar otra vez A activarme con el canal Nos vemos En otra oportunidad Chao chicos Hasta luego Chao chicos State Tape iti La Administración De la Cape Pre Gracias.